Bueno, ya lo tenemos en comunicación, entonces a... A ver, ¿por dónde era que se daba aire para acá? Acá. Así, así, así. Tiqui, tiqui. Hola, Iñaki, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo están? Ah, está, bueno. Sí, sí, se escucha, se escucha. Bueno, estamos en comunicación entonces con Iñaki Esponda, que es referente de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, sede Santa Rosa, sede La Pampa, ¿cómo se define? Sede La Pampa, sería. Ahí está. Regional La Pampa. Regional La Pampa. Bueno, que están organizando un verdurazo en todo el país, y acá particularmente va a ser en el Hospital Lucio Molas. Exactamente. En el contexto de una campaña de visibilización y de lucha a nivel nacional, con epicentro ahí en el Congreso de la Nación, donde se van a entregar 30.000 raciones de alimento de forma gratuita a los trabajadores que fueron echados cruelmente de sus puestos de trabajo, también a distintas organizaciones comunitarias que impulsan distintos merenderos, etc. Vamos a estar haciendo durante toda la semana distintas actividades. Una de esas, acá en La Pampa, va a ser en la capital, un feriazo a precio popular en el playón del Hospital Lucio Molas sobre Pilcomayo. Y venimos ya de dos feriazos el sábado pasado, fue la primera vez que hicimos dos feriazos el mismo día, uno acá en Santa Rosa y otro en Alvear por primera vez. Al unísono, digamos, en el mismo tiempo, pero en lugares distintos. Fue al mismo día, uno a la mañana, otro a la tarde. Y además, sosteniendo el almacén, la feria para una alimentación sana, no los puntos que ya... Entonces eran cuatro lugares. Y este próximo... ¿Vamos a...? Entonces eran cuatro lugares, un montón. Cuatro lugares, dos feriazos, una feria y un almacén. Y el miércoles en el hospital. Y el sábado que viene, sábado 13, en Luigi, ya por segunda vez. Che, Iñaki, y contanos, ¿por qué hacen ferias? ¿Cuál es la importancia? Bueno, nosotros partimos de la idea y de la convicción de que el alimento no es una mercancía, no es algo con lo que se puede especular, porque es comida, justamente. Y sobre todo en un contexto como el actual, donde la pobreza no para de aumentar por medidas políticas y económicas muy crueles de un gobierno que es totalmente perverso, entendemos que hoy más que nunca, nosotros y nosotras, que somos la organización campesina más grande del país, tenemos la convicción y hasta la obligación moral de ofrecer lo que producimos de forma solidaria, cuando podemos, regalamos, cuando podemos, lo hacemos a precios populares, al pueblo del cual formamos parte. Porque para nosotros y nosotras, el alimento, como les decía recién, no es una mercancía, sino que es un derecho. Sí. Siempre que podamos hacerlo, lo vamos a hacer, porque es la forma de solidarizarnos con el pueblo, que también se solidariza con nosotros, porque acercarse a los feriazos y eso es una forma también de bancar a la organización y los reclamos que nosotros como sector tenemos, ¿no? Sí. Porque nos vemos afectados también de la misma medida por el aumento de los alquileres, por los tarifazos, porque abren las importaciones y traen alimento que producimos nosotros, los traen de otros países, etcétera. Entonces, nos vemos afectados por estas medidas también. Sí. ¿Y por qué eligieron el hospital Lucio Molas como lugar esta vez? Bueno, eso surgió de una asamblea de base de familias productoras de Santa Rosa y Toay, donde veníamos ya, obviamente, un par de años haciendo feriazos en zonas como más céntricas y ahora estamos ya, no es la primera vez, porque lo hemos hecho con nodos, que es otra forma de venta directa. Ya habíamos estado en zona norte, en Villa Parque y, bueno, ahora es la apuesta a redoblar los esfuerzos, como decíamos hoy, en articulación con otras organizaciones o a veces solo, pero de llegar al conjunto del pueblo trabajador y a los sectores más humildes. Entonces, así como ahora vamos a estar en el hospital, que está cerca del germinal, de otros barrios populares, queremos, a medida que vayamos pudiendo, obviamente, porque detrás de todo esto hay mucho esfuerzo y mucho laburo, ir llegando a otros barrios, a Villa Parque, Barrio Matadero, etc. Para acercar el alimento a donde más se necesita, obviamente, esa es la idea. Claro, claro, claro. Che, con respecto al almacén, digamos, sobre los productos que están ofreciendo, ¿cómo ven el tema del consumo? ¿Ha crecido la demanda? Y hay distintas situaciones. Por un lado, se acerca mucha más gente que antes a pedir si quedó algo ahí, que no vendemos, que dejamos apartado, etc. Acá tenemos la política de siempre que podemos, ofrecemos el alimento de forma gratuita a la gente que se acerca con mucha necesidad. Acá ponemos un sectorcito donde regalamos la verdura que, como decimos, mucha gente no la ve linda, entonces no la lleva, pero en realidad nosotros mismos que laburamos en el almacén nos la llevamos. Y es la misma verdura que muchas veces ofrecemos a la gente cuando se acerca. Y después hay distintas situaciones, digamos. La gente que se acerca por el precio, porque ahí de paso contamos, los martes veníamos haciendo descuento para estudiantes y jubilados, y ahora agregamos para afiliados y afiliadas al gremio docente, UTELPA, con quienes hemos hecho ya varios feriazos, están los martes y los sábados de descuento. Entonces, hay gente que se acerca por los precios, por las ofertas, más por una cuestión del bolsillo, digamos. Y hay otro conjunto de personas que se acercan por el tema de la agroecología, de la alimentación sana, de que es un alimento fresco, de producción local, cooperativo. Entonces, ese nicho, como para darle algún nombre, sigue estando, digamos. Pero sí se nota mucho que la gente está como midiéndose más en el consumo. Como preguntan más los precios, preguntan cuánto van, a ver si sacan algo, lo llevan. Eso se nota mucho. Claro, claro. Está bueno todo el tema de los descuentos, ¿no? Sí. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, es otra de las tantas formas de ser coherentes con esto que siempre planteamos, ¿no? De entender el alimento como un derecho. Siempre insistimos, detrás de todo eso hay miles de compañeros y compañeras trabajando en la tierra, un montón de compañeros y compañeras cargando y descargando cajones todos los días, sacando numeritos para ver dónde podemos achicar el número para llegar más barato y no entrar en rojo, ¿no? Porque también hay que mantener la economía de la comercialización propia implica un equilibrio ahí entre el precio justo para quien consume, pero también para quienes lo producimos y lo vendemos. Bueno, pero salteando toda la cadena de remarcadores que ustedes se pueden saltear, ¿no? Claro, sí. Esa es la gran virtud de la organización, ¿no? Que no solamente somos principalmente un gremio de familias campesinas, sino que también por la misma necesidad de poder vender mejor lo que producimos, pero también de llegar mejor al cliente, nosotros mismos tratamos de vender de la forma más directa posible, con los almacenes, con los nodos, con los feriazos. Y ahí está la ventaja de entender cómo funciona todo eso, que si no se lo delegamos a un otro que nos termina cagando y a su vez, gracias a que lo podemos entender y que tenemos esa convicción, porque también podríamos decir, bueno, vendemos de forma directa caro. Claro. Pero no, tratamos de vender de la forma más accesible posible. En un contexto donde aumentó la luz, bueno, aumentó todo, ¿no? Porque nosotros después también como laburantes vamos y lo que no producimos nosotros lo tenemos que ir a comprar en otro lugar, sea un servicio o sea un otro alimento que nos producimos, o ropa, lo que sea. Claro. Todo aumentó. ¿Y cuántos trabajadores son actualmente en la UTT? A nivel nacional somos alrededor de 25.000 familias campesinas. Familias, o sea, multiplicada por 5, por lo menos. Claro, con el promedio. Y después, bueno, no, el número de cuántos laburan, laburamos en las partes más de comercialización y eso no lo tengo. Pero bueno, acá estamos en una etapa de mucho crecimiento en la provincia, donde quizás los primeros dos años estuvimos concentrados prácticamente en Santa Rosa, donde, bueno, ahora estamos armando grupos de base en Toá y en Luigi. Bueno, ahora nos acercamos por primera vez al BEAR. Estamos en esa etapa de expansión y de crecimiento. Bien. O sea que podemos decir que la participación fue creciendo en estos últimos años. Sí, ni hablar, ni hablar que sí. Es muy difícil en la provincia, porque ya de por sí, a diferencia de otras provincias donde está la UTT, como Jujuy o en el Cordón Hortícola de la Plata, en Mendoza, donde hay miles de familias campesinas, la provincia también tiene una explicación histórica esa, Por el robo del atuel, por un montón de otros factores propios de la provincia y comunes al resto del país, como concentración de la tierra, etcétera, hacen que en La Pampa no haya tantos productores, pequeños productores que son los que organizan la UTT, ¿no? Pero bueno, cada vez que vamos a una localidad nueva, nos encontramos con los que han quedado para que en lugar de que pase lo que este sistema quiere que pase, que es que se termine de despoblar completamente el campo y solamente haya máquinas y soja, que esos productores que siguen arraigados a su tierra, en lugar de irse, se puedan seguir quedando y puedan seguir produciendo, se visibilicen y se dignifiquen. Porque muchas veces o no se sabe que existen o se sabe, pero se tiene una mirada muy despectiva hacia el sector campesino. Sí, sí. Y ni hablar, si nos dan ahí un tiempo más, de esta idea falsa, ¿no?, de que se ha instalado, de que en Argentina hay un solo campo. Y para nosotros es muy claro que no hay un solo campo, hay muchos, pero bueno, para resumir, por lo menos dos. Hay uno que es el que desmonta, que fumiga, que solamente siembra para exportar y no piensa en el hambre del pueblo. Y hay otro campo, que es el de los pequeños productores y las pequeñas productoras, que somos quienes producimos el alimento que queda en nuestra patria y en el plato de cada argentino y argentina. Somos los que producimos la verdura, la fruta, la miel, los pollos, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que afectan las políticas del Gobierno Nacional en relación a la producción agroecológica? Y bueno, de hecho ahora está pasando, o sea, es un proceso que viene hace décadas, pero que este Gobierno lo ha acelerado, con todo lo que tiene que ver con los tarifazos, con todo lo que tiene que ver con el ingreso de alimentos, como decía hoy más temprano, que se producen acá, pero que ahora se abrieron las importaciones, todo ese tipo de medidas para un concreto, un quintero, una familia quintera del cordón hortícola de la plata, que de repente ya venía complicada, le aumentan la luz, le aumentan el alquiler. Muchos de los insumos que utiliza para su producción están dolarizados. Actualmente muchos quinteros están abandonando las quintas. Además de, agreguemos todos los temporales que hubo, etcétera, el sector nuestro está en una situación muy crítica. Y cuando en lugar del Gobierno apoyar con medidas para que se arraigue, se fortalezca la producción y se dignifique la vida campesina, se hace todo lo contrario, lo que tenemos es que las pocas organizaciones que hacemos intentos concretos, no solo discursivos, concretos, de avanzar hacia la agroecología, la soberanía alimentaria, etcétera, se complica mucho, digamos. Se complica mucho, pero eso no quiere decir que no dejemos de intentarlo. Y a nivel local lo mismo, porque los compañeros y las compañeras que están en la UTT acá en la provincia son todas familias que tienen mucha dificultad al acceso a la tierra, al agua, a la luz, al alimento. En el caso acá es un perfil muy criancero, de las familias que crían pollo, gallina, lechones. Es muy difícil el acceso al alimento para esos animales, porque es muy difícil el acceso a tierra para poder producir su propio cereal, para alimentar con su propio cereal a sus animales, o si tienen que ir a comprarlo a una fábrica, como el precio del maíz se disparó y el balanceado básicamente es maíz, se van al carajo esos precios. Entonces todo repercute en la economía básica de la familia productora. Totalmente. Y contanos, ¿dónde los podemos encontrar acá en Santa Rosa? Bueno, acá este miércoles de 9 a 13.30 en el playón del Hospital Lucio Molas, ahí sobre la Pilcomayo, vamos a estar con bolsones de verdura de 3.400 pesos, 5 kilos, 6 variedades, y después vamos a estar vendiendo mucha verdura suelta, toda a precio popular, también va a haber yerba, aceite, etc. Va a haber algunas compañeras con su producción, son viveristas. Y bueno, y si no, de lunes a sábado nos encuentran en Pellegrini 31, que es donde tenemos el almacén de la UTT, a la mañana y a la tarde estamos, y los sábados en la feria para una alimentación sana en el Parque Oliver a la mañana. Y después, cada tanto estamos en alguna u otra feria, lo vamos avisando siempre por las redes. Bien. Bueno, buenísimo, Iñaki. Suerte, entonces, en el verdurazo mañana y, nada, invitamos a toda la gente a que se acerque. A que participe, vaya. Bueno, muchas gracias. Creemos que lo vamos a poder sostener todas las semanas, ahí a ese punto nuevo, así que vamos a estar avisando eso también. Pero bueno, en principio mañana vamos a estar ahí en el playón del hospital.